Sanidad controló a 16.700 embarazadas durante 2009 en Canarias, de los que casi 12.000 casos fueron captados antes de las 12 semanas de gestación. Es uno de los datos que se han dado a conocer este jueves durante la presentación de la nueva guía de preparación a la maternidad y paternidad, una herramienta con muchas claves útiles, sobre todo para los papás primerizos. Tiene un objetivo general que es ofrecer a la mujer y a su acompañante la información y la atención necesaria que faciliten su protagonismo en el proceso del cambio que se da en esa etapa de la vida. Esta publicación desentraña las cuestiones que hay que seguir para lograr el óptimo desarrollo del embarazo y la vivencia positiva de la maternidad y la paternidad, a través de la promoción de hábitos de vida saludables y la adquisición de habilidades básicas que permitan afrontar esta nueva etapa. Además, 17.580 embarazadas siguieron clases de preparación al parto, y 7.569 mujeres fueron valoradas por los profesionales de atención primaria. Esta iniciativa se engloba dentro del programa de atención a la salud afectivo sexual y reproductiva del Servicio Canario de Salud.